Música Hola que tal chicos como estan Yo soy Mados y estamos de vuelta en otro video para el canal Bien chicos hoy es dia 14 de octubre del 2016 Hay un nuevo trailer de pokemon suny moon pokemon sol y luna Y para analizarlo esta con nosotros la siempre inigualable Molga que nos va a estar acompañando desde hace tiempo Y vamos a analizar este nuevo trailer que nos trae nuevos pokemon Y unas cuantas novedades extra Así que vamos a ver que tal nos va Comenzamos viendo el inicio de trailer Dice evoluciones sorprendentes Por lo tanto ya comenzamos con lo suculento Evoluciones locas de algunos pokemon que ya nos habia mostrado antes Esta este que es el type 0 Este es el pokemon que muchos estaban cuestionando En cuanto que rayos era Porque era normal Pero al parecer según su evolucion Vean nada mas Se llama Silvally Es tipo normal Y tiene la habilidad sistema alfa Que funciona como Pues como La era mutatipo Bueno multitipo de Arceus Entonces dependiendo el objeto Vean eso Dependiendo el objeto El pokemon sera de un tipo determinado Lo cual esta como que muy muy loquisimo Como es que el pokemon va a cambiar Y dice aca Depende del tipo Bueno De determinados objetos No menciona nunca las tablas de Arceus Así que O habrá algunos objetos exclusivos Para este pokemon O Si usará las de Arceus Que de ser asi Me hubiera sorprendido Que Me sorprende que no lo mencione O tal vez algunos objetos Relacionados con algún elemento Puedan funcionar Tal vez los inciensos Algo asi El caso es que este pokemon Pues va a variar su tipo Por lo tanto va a ser algo muy intenso De verlo en el competitivo Verdad Vamos a ver mas alla de este pokemon Nos dice que tiene un movimiento exclusivo Llamado multiataque Que pues que va a corresponder O va a cambiar su tipo Dependiendo la tabla No tabla Sino el objeto que vaya a tener Dándole stab a ese ataque También tenemos este pokemon Este Yang Mo Que Se voy a mostrar que era Dragón lucha Si no me equivoco Y luego nos muestran Esta evolución Que es Hakamo Hakamo Que es dragón lucha Con las habilidades Antibalas E insonorizar Y por que no Inmediatamente Soltándonos Esta evolución Nos dice que esta Ni siquiera va a ser Su ultima fase La ultima fase Va a ser Como Que es como Viene que es como De dragón de komodo O algo asi Viene que viene de ahi Es dragón lucha También Tiene habilidad También Antibalas La habilidad Insonorizar Lo cual Es muy Muy intenso Me gusta mucho El diseño De este pokemon Solamente En la velocidad Media Se ve que va a tener Muchas defensas Por esto De las escamas Que trae Por lo tanto Imagino que trae A la pre Con Evil light Va a ser muy loco Va a ser un gran Muro Tenemos esta Vuelta en evolución Que tiene un movimiento Exclusivo Llamado Fragor Escamas Que como pueden ver Usa sus escamas Para atacar Y aparte Hasta donde ya sabemos Este ataque Va a bajar La defensa De el pokemon Usuario En un nivel Entonces Lanza sus escamas Y pierde un nivel De defensa Eso se ve muy intenso Hasta para alguien Como el Molga Y La vida muy intensa Ahora Este pokemon Si Si El Molga Y a mi Nos causó Un chingo De De Alboroto Porque vean Nada más Este Bonesweet Que yo pensé Que era un pokemon Tipo Charon Que no iba a poder hacer Nada más Evoluciona A Stiny Yo creo que se llama Stiny Que a su vez Tiene una evolución Más Pero vamos a analizar Antes de empezar A hacer A pegar el grito Al cielo Como el Molga Ya debe saber Que lo voy a hacer Tiene una habilidad Defensa Hoja Y despiste Que es Oblivius Si no me equivoco Ninguna Me gustó Buena Pero bueno Vemos que ni siquiera Es su última fase Hay una evolución Más Que es Sarina Sarina Bueno yo creo que se pronuncia Así porque la doble Este tipo Planta Tiene una habilidad Defensa Hoja Y una habilidad Nueva Que se llama Regia Presencia O que se llama Queenly Majesty Si no me equivoco En inglés Y vean esto O sea Yo lo vi El Molga Lo vio Hasta Un acompañante Que está aquí De al ladito De nosotros Que no se ve En la pantalla Sabe que Esto Jesús bendito Bueno Arceus bendito No De hecho sería Mew bendito Es Es la forma Lola de Lilligan Es decir Dude Yo ya sabía Que iban a sacar Algo parecido Pero Veanlo nada más Vean la silueta Veanlo Tiene una cosita Aquí en la cabeza Muy a lo Lilligan Un tipo de cosas Alargado y verde Muy a lo Lilligan No tiene boca Muy a lo Lilligan Y Dios Es decir Esto es Es otro level ¿No? Pero bueno Nos muestran un poco De la animación De Este Si no me equivoco No sé cómo se llama Ese Pokémon Y Nos muestran ahora La evolución esta ¿No? A la Lilligan A la Lilligan A la Lilliana Aunque ni siquiera Es Lilligan Es otro Pokémon La habilidad de Sarina Es regia presencia Que como pueden ver Bloquea Ataques De prioridad Ya habíamos visto Que Brookseech Tenía este movimiento Pero Al parecer El movimiento De Brookseech Era que Puede bloquear Ataques de prioridad Mientras que Esta bloquea Por completo Ataques de prioridad De todas maneras Ante cualquier Información extra Ya saben Estará apareciendo En pantalla Si en algún momento En la edición del video Aparece información relevante ¿No? También vemos Que tiene Este nuevo movimiento Que nos vamos a mostrar A continuación Se llama Patada Tropical Que vean Nada más Es una patada De tipo planta Que hasta donde sabemos Este movimiento Patada Tropical Este Es un ataque físico Por lo tanto Esperamos Que este Pokémon Sea atacante físico Lo cual estaría intenso Sería como que La contraparte De Lilligan Que Lilligan Sabemos que es meramente Especial Pero nada físico Y este sería Tres chido Que ese fuera físico Y nada especial ¿No? Pero también La cobertura de equipo De tipo Perrón No me late Este Pokémon Era para más De tipo Plantada Plantada Pero no Solo este tipo Planta Este movimiento Llamado Patada Tropical Hasta donde ya sé También va a hacer Que el Pokémon Baje un nivel El Pokémon rival Baja un nivel Su ataque Entonces Se ve muy intenso Que pueda Tener ese efecto secundario Y ahora nos muestran Esta abejita Que evoluciona A Ribbon B Ribbon B Este Pokémon La verdad Muchos A muchos Se nos había olvidado Porque decíamos Era solo una abejita No va a tener evolución Pero no Los lanzan Que tiene Ribbon B Está igual de cute Que una emolga bebé Pero Ribbon B Es una abejita Que tiene bicho Y hada Tiene recoge miel Y polvo escudo No cambió En ningún aspecto Sus habilidades Y pues es un Pokémon Que va a ser Una estatura pequeña Por lo tanto No me lo imagino Con mucha defensa Pero pues habría que ver ¿No? Porque nos han sorprendido Algunos Pokémoncitos Como DDN Que resulta ser muy Defensivos en algún lado Aunque parece que no Aguantan ni un golpe ¿No? Y vean esto chicos Revelación De el Trail Ya no se habían filtrado Esto en algunas páginas Pero eran solo rumores Y creo que en Corocoro Ya habían filtrado esto El Grimer Y Mok Que son de primera generación Tienen su forma Lo la vean nada más Grimer Lo más interesante Es que Tienen el color De su forma Shiny O sea Sabemos que Shiny son verdecitos Entonces Tienen la La color De la forma Shiny Pero no son Shiny Y aparte Adquieren la habilidad El subtipo Siniestro Es decir No son solo veneno Sino que también son Veneno Siniestro Algo interesante Que nos muestra Grimer Es que Tiene aquí como una especie De bigote amarillo Algo que se le está chorreando Y esto más que nada Como que marca de aceite Los aceites Es muy común Que al estar en contacto Con el agua Dejen esa clase De colores ¿No? Al igual que Todos los Los derivados Del aceite Hacen esto ¿No? Y tiene las habilidades Toque tóxico Y gula Entonces Estos pokemon Tienen una gran variedad De movimientos Ahora Por ejemplo Tener tipo Siniestro Y Tal vez acceso A nuevos movimientos Tal vez Sucker punch Tal vez algo similar ¿No? Vemos que Grimer Pues Grimer A Grimer Solo le añadieron Creo que le sacaron Unas ojeras Y Como las que yo tengo Y le añadieron Ahí su bigotito amarillo ¿No? Pero Mug Vean nada más Este Mug Se ve increíble Es cierto que los Cuerpos Estén moviéndose Alrededor de su cuerpo Se ve intenso Y aparte Tiene como unas rocas Pegadas ahí Que son como unas diamantes O tal vez sean Unos cristales ¿No? Entonces Uno de esos nuevos Entrenadores Esos son nuevos personajes Y tenemos a Mayla Que es la Cajuna de Akala O sea De una de las islas De Este De Alola Tenemos que los Cajuna Van a ser como una especie De líderes De la región Alola Pero no van a ser líderes Van a ser como guardianes De las islas ¿No? Nos había mostrado Que solo habían cuatro Esto comprueba De que no van a ser cuatro Y según los rumores Van a ser ocho O sea Van a ser como si fueran Gimnasios O sea Van a ser como líderes De gimnasios Aunque tengo que admitir Que esa niña No está nada mal Y con mucho gusto Pelearía con ella Un chingo de veces Vemos que va a sacar Porque van de tipo roca Tal vez sea su especialidad Tenemos a uno de los capitanes Que en este caso Va a ser experto En tipo normal Este tipo se ve Bien Bien afeminado Se llama Liam Y Este Nos va a poner Algunas pruebas Sobre todo en el área De tipo normal ¿No? Nos lleva a la A nuestras pruebas En las cuevas Y chicos Ahí tenemos Esta información Muy corta Lo que nos soltaron En este Trailer Algo muy pequeño Pero nos soltaron Buena información Sobre todo Nuevas evoluciones Y por ahí Este Unas nuevas formas A Lola ¿No? ¿Habrá más formas A Lola? No lo sabremos De seguro Sí Van a haber Un montón De formas nuevas Pero en lo personal Considero que está bien Que no los muestren todos Porque así nos permitirá Nosotros Espantarnos ¿No? O sea así como que Wow O sea yo quisiera ver De verdad Que Haya formas diferentes Aunque ahorita Lo que hemos notado Es que las formas A Lola Solo han sido De la primera generación Es decir Que puede que hayan Formas de otras generaciones Lo cual sería Muy intenso O sea les vuelvo a decir Quiero ver una forma A Lola De Lilligan Este ¿Cómo se llama? Este Pokémon Esta Pokémoncita Este Aquí la tenemos Pero no voy a mover Esta arena Cuando la vi Una imagen filtrada Pensé que era La forma A Lola De Lilligan Y estaba diciendo Che mi amor Que ya voy a hacer El bailecito Que les prometí A los suscriptores Pero no No es Parece Lilligan Pero no es Lilligan Es Lilligan Con piernas Porque Lilligan No tiene piernas Entonces Aún así me encanta El diseño Este Pokémon Es obvio Que lo voy a usar Y muy probablemente Sea un integrante De un nuevo team De chicas Quien sabe A lo mejor suceda Pero me está agradando Mucho Sigo esperando Una forma A Lilligan Que tenga Tipo Hada Este Pokémon Pintaba mucho Para tener Tipo Hada Pero pues No lo tuvo Habría que esperar Ver que modificaciones Le dan Estas cosas No sabemos Si por ejemplo A las formas A Lolas De los Pokémon Que estamos viendo Les vaya a modificar Algunos stats No sé Porque Mogno aprende Socker Punch Pero podría aprenderlo Entonces sería muy Intensa la cosa Y bien chicos Pues ahí es todo Lo que tenemos Por hacer el día de hoy No hay más información Estaremos al tanto De cualquier nueva relevancia De todas maneras Saben que Dentro de Cuatro días Si no me equivoco El 18 de octubre Dentro de cuatro días Se sale el demo De Pokémon Sol y Luna Y estaremos haciendo Unas cuantas Impresiones Aquí en el canal Así que espérenlo Y pues ya saben chicos Si tienen algún comentario Algo que se me haya escapado Algo que ustedes quieran comentar Déjenlo aquí bajito En los comentarios Si yo con mucho gusto Trataré De contestar Y por supuesto Podemos debatir Algunas ideas Entonces ya saben chicos Dejen sus comentarios Su pulgar arriba Si les gustó este video Compártanlo a través De sus redes Para que más personas Nos conozcan Y suscríbete Si no lo has hecho De acuerdo Entonces chicos Sin más que decir Me despido Soy Mados Y aquí está Molga Y nos estamos viendo Hasta la próxima Saludos Saludos